Lo importante de esta reunión es que hemos encarado algunos temas desde el punto de vista político y donde nos encontramos realmente con posiciones en las que realmente creo que lo bueno es que lo compartimos la mayoría de los países que integramos al CAS. Una visión muy clara y muy contundente sobre cuáles son los objetivos. Los objetivos claros es producir alimentos para poder alimentar el mundo, para garantizar la seguridad alimentaria del mundo. Obviamente que tenemos temas que son comunes a la región. Estamos en un rincón del planeta donde tenemos la última gran reserva de suelo y de agua en un mundo que demanda más y cada vez más alimentos y es la oportunidad estratégica, histórica de ponernos de acuerdo en políticas de inserción internacional. El tema central de nuestros países es aprovechar nuestras ventajas comparativas construyendo inteligentes ventajas competitivas por la vía de la innovación, por la vía de la organización de los productores, por la vía del financiamiento, por la vía de la gestión del agua y también por la vía del posicionamiento en la negociación internacional en común. El mejor incentivo que tienen nuestros productores en América Latina es cobrar un buen precio por lo que producen. Entonces creo que con esa lógica es donde nosotros vamos a plantarnos en los próximos debates. Sabemos perfectamente cuáles son los intereses que está planteando China, es un país con un crecimiento poblacional exponencial que necesita la generación de alimentos alternativos en otros países y cómo también nos plantamos ante algunas circunstancias que se vienen planteando fundamentalmente en la comunidad económica europea en cuanto a los controles de determinados productos orgánicos o genéticamente modificados que se producen dentro del CAS. Y en eso sí estamos teniendo una posición común, todos los países que integramos el CAS donde obviamente vamos a valer los desarrollos y las aprobaciones que hemos tenido en materia de la producción. Queremos que esa discusión sea absolutamente libre y poner sobre la mesa realmente lo que nos ha costado a los países o lo que nos cuesta a los países en vía de desarrollo seguir avanzando y fundamentalmente invirtiendo a veces con la escasez necesaria de dinero público en ir mejorando los eslabones científicos y genéticos para producir más alimentos para el mundo. Gracias.